Y desde la calle, desde el barrio, hasta el corazón de la selva, mano arriba, esto es pa' todos, que siguen luchando con fuerza y coraje, sin parar, vamos en el camino sinuoso, sigo avanzando, con mi flow peruano, voy demostrando, que aunque el camino sea duro y complicado, con mi chamba y mi esfuerzo, todo lo he superado, con el ritmo de la vida, sigo en movimiento, en la lucha diaria, no hay momento de lamento, porque en cada tropiezo veo un aprendizaje, y en cada desafío, una nueva oportunidad pa' mi viaje, en la calle o en la selva, no hay quien me detenga. Con mi flow peruano, mi mente se despliega, pa' los caídos y los que siguen de pie, en este camino sinuoso, siempre hay fe, con la chamba y la perseverancia, se ha construido mi destino, en la selva peruana, donde el sol es mi camino, con mi extraño y meño, siempre en alto, porque mi voz, mi palabra, es mi salto en cada esquina, veo una oportunidad, en cada desafío, una nueva realidad, porque en la lucha constante, encuentro mi fuerza, en cada paso, mi alma se engrandece, en la calle o en la selva, no hay quien me detenga. Con mi flow peruano, mi mente se despliega, pa' los caídos y los que siguen de pie, en este camino sinuoso, siempre hay fe, con la chamba y la perseverancia, construyo mi destino, en la selva peruana, donde el sol es mi camino, con mi extraño y meño, siempre en alto, porque mi voz, mi palabra, es mi salto en cada esquina, veo una oportunidad, en cada desafío, una nueva realidad, porque en la lucha constante, encuentro mi fuerza, en cada paso, mi alma se engrandece, en la calle o en la selva, no hay quien me detenga. Con mi flow peruano, mi mente se despliega, pa' los caídos y los que siguen de pie, en este camino sinuoso, siempre hay fe, con el ritmo del rap de mi corazón, sigo adelante, sin importar la dirección, porque en cada verso encuentro mi verdad, en cada beat, mi alma se libera de la tensidad, desde las calles de Lima, hasta el corazón del Amazonas. Con mi flow, rompo las barreras rocosas, porque en cada rima hay una voz que resuena, en cada sueño una meta, que se te alza buena, en la calle o en la selva, no hay quien me detenga. Con mi flow peruano, mi mente se despliega, pa' los caídos y los que siguen de pie, en este camino sinuoso, siempre hay fe. Ey, para todos los que siguen luchando, pa' los que nunca se rinden, sigan avanzando. En este camino sinuoso, siempre hay luz, con el ritmo del hip hop, mi alma se viste de luz. En este camino sinuoso, siempre hay luz, con el ritmo del hip hop, mi alma se viste de luz. En este camino sinuoso, siempre hay luz, con el ritmo del hip hop, mi alma se viste de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!